Bueno pues, ha muerto una chica, una chica streamer de 24 años mientras realizaba un directo de Mukbang y para el que no lo sepa, Mukbang es una práctica que se hace en los directos que consiste en comer cantidades brutales de comida pero no os podéis llegar a imaginar cuánto y se supone que graban el sonido, ¿vale? el sonido del directo y hay gente que le gusta oír otra gente masticar esa comida a mí, sinceramente, me da bastante asco pero para gustos colores y bueno, Pan Chao Ting era una chica china físicamente bastante normal que se dedicaba a ser camarera y en su tiempo libre pues hacía algún que otro directo de Mukbang pues la chica empezó a ganar bastante notoriedad en redes y dejó su trabajo de camarera y se dedicó 100% a hacer directos de Mukbang para ella era una forma bastante fácil y bastante lucrativa de ganarse la vida además no era consciente del daño que se estaba haciendo a sí misma que me recuerdan bastante a las chicas que se dedican a la página azul además de esto, los espectadores incitaban a que la streamer siguiera comiendo con sus donaciones o desafíos que algunas veces la habían llevado a comer más de 10 kilos de comida durante más de 10 horas seguidas comiendo pues todo esto la llevó a seguir comiendo, comiendo y comiendo hacía directos prácticamente a diario a que hace un par de semanas, mientras estaba en directo la chica se desplomó y murió una chica sana que pesaba entre 50 y 60 kilos en pocos años había llegado a pesar 300 kilos aún no se ha dicho, y no creo que se diga, la causa de la muerte aunque en la autopsia se encontraron grandes cantidades de comida aún sin digerir en el estómago así que ya os podéis imaginar por dónde van los tiros ¿Pero qué pasa? que esta conducta tan dañina y tan autodestructiva tiene una gran red de seguidores y hay gente que está dispuesta a cualquier cosa por un poco de notoriedad en redes pero es que el caso de Nikokada, aparte de ser autodestructivo y dañino también es grotesco si miras su canal te das cuenta de que él es muy consciente de que se está matando miniaturas donde sale él besando a otro hombre pero de forma grotesca, de forma repugnante o sale sin camiseta y con el CPAP que el CPAP es una máquina que ayuda a la gente que está muy pesada a no tener apnea del sueño mientras duermen para respirar básicamente y es que es casi como si intentara hacer mofa de su propia muerte este chico no ha muerto aún pero poco le queda ya te digo yo que poco le queda pero bueno, también hay youtubers que hacen este contenido y se mantienen delgados ¡OJO! ¡Delgados! ¡Que no sanos! Es el caso de la youtuber coreana Seulgi que tiene cerca de 15 millones de suscriptores y muchos vídeos que superan los 200 millones de reproducciones ¿Y cómo hacen esto después de haberse comido un ñu entero? Pues bueno, se comen ese ñu y luego se están 2 o 3 días sin comer porque evidentemente si te comes 8000 calorías eso son las calorías de casi 4 días pues tienes que estar ahora 3 días sin probar nada o probando muy poco aún así tienes los riesgos directos de sufrir una indigestión o un atragantamiento durante una de estas grandes ingestas de comida sin contar que la mayoría de comida que ingieren estas personas es comida chatarra o con grandes cantidades de azúcar que te puede llevar a desarrollar diabetes luego la cantidad de sal que estás ingiriendo en una sola comida o la cantidad de grasas que estás ingiriendo en una sola comida puede desarrollar problemas de corazón también o el hígado graso que pueden tener también personas que estén delgadas y es una de las principales causas de cirrosis que hay y luego está la obesidad que aunque venga la típica progre a darte su mensaje de body positive de que pesar 300 kilos es maravilloso y te tienes que querer a ti mismo y no pasa nada por estar gordísimo y tal pues la verdad es que no porque con esta chica que mencionaba al principio ha quedado bastante claro el motivo por qué ha fallecido aún así si se lo enseñas a cualquiera de estas que apoye el movimiento body positive te va a decir que puede haber muerto de cualquier cosa como siempre dicen básicamente porque como es muy difícil demostrar la causa de la muerte por obesidad pues se escudan en ello a mí sinceramente me parece que tratar la comida de esta manera casi como si fuera un espectáculo me parece muy dañino para no sólo para el streamer ni el youtuber sino para la gente que lo está viendo y no entiendo cómo en youtube que todo lo censura algo así que es claramente un trastorno y un trastorno que mata eso está permitido para cualquier edad pero claro como el que paga manda y en estos vídeos pues pueden publicitarse un montón de empresas de comida rápida y comida basura etcétera pues todo está bien y bueno si os ha gustado el vídeo ya sabéis dad un like suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!